qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día vamos a hacer un unboxing respectivo de este ultra mini cooler cuando este viene a ser el modelo 3x modelo más avanzado que los dos primeros que salieron pero bueno vamos a ver qué tal funciona el ultra air cooler este aquí como una especie o también denominado mini aire acondicionado aunque no creo que sea un aire acondicionado pero bueno ya vamos a ver en sí de qué se trata este producto y bueno aquí podemos ver en la caja en la presentación de la misma cómo viene a salir en una especie de aire digamos bastante refrescante que pienso yo debería ser más no un aire acondicionado porque no es un compresor bueno aquí está en la caja en la presentación cómo viene cómo viene más perfectamente empacado embalado es una pequeña cajita y bueno aquí está dice que puedes utilizarlo en diferentes ambientes en oficina mientras estás haciendo ejercicio y demás no así que bueno vamos a hacer el desempaquetado del mismo el unboxing también como se lo llama y vamos a ver bien en una funda bueno aquí está prácticamente salió casi todo no hay que armar nada aquí está el manual de instrucciones el bendito manual de instrucciones que yo siempre le digo leanlo no esperen que a veces hay cosas demasiado obvias que se encuentran aquí lógicamente está en inglés pero se lee perfectamente incluso viene con los gráficos que están bastante bastante detallados bastante instructivos del procedimiento del llenado de agua porque esto de aquí hay que llenar con agua y bueno yo me decía ciertas partes para poder este antes de utilizarlo hay que hacer este tipo de digamos preparaciones no así que bueno aquí vamos a dejar el manual ya lo vamos a revisar más luego y ahora sí vamos a quitar la funda con la que viene aquí este este mini mini aire ultra air cooler como viene en la caja del producto entonces bueno vamos a quitar todas estas envolturas que viene aquí bueno pues lógicamente para por seguridad para evitar digamos el polvo o que se vaya a ensuciar o a rayar desconozco si viene en algún otro color la verdad bueno en este de aquí viene a ser blanco esto vienen a ser los filtros como puedes observar vienen vienen algunos estos de aquí hay que hay que hacer una preparación previa que ya lo vamos a ver más adelante en el vídeo y mira simplemente estamos viendo qué tal se insertan qué tal se colocan cada uno de estos no mira es muy fácil acceder a esta pequeña banderita que está en el frontal y su único que tiene que hacer es volver a colocarlo en su sitio así que este es el filtro que viene bueno no viene con algún tipo de repuesto no viene nada de eso que son los únicos que vienen aquí digamos en esta en esta pequeña cajita bueno hay que quitar todo lo que es el embalaje para nosotros poder utilizar digamos ya ya en sí este mini mini digamos mini ultra air cooler el aire aire digamos fresco que te botan las rejillas bueno ahora sí vamos a cerrarlo ya quitamos todas las protecciones que tenía para nosotros ya poder comenzar a digamos a ensamblar o ir viendo que es lo que necesitamos para poder nosotros utilizarlo para ello nos dirigimos al manual podemos encontrar todas las especificaciones que tú necesitas algo de digamos el voltaje con el que funciona porque ya lo leí aproximadamente son 12 voltios funciona es un ventilador interno que tiene que funcionar a 12 voltios y lo puedes conectar en la pared de tu casa bueno como te ya te vengo diciendo y bueno levantamos esta esta tapita que es bueno muy fácil de quitar aquí encontramos el cable usb que viene a ser cable que le va a dar corriente a nuestra unidad lógicamente viene aquí con esta cinta de seguridad la vamos a quitar y ahora sí vamos nosotros a proceder a colocarla en la parte posterior donde tú vas a vas a conectar el este pequeño cable citó y aquí en esta zona que ves aquí que está está totalmente seleccionada aquí nosotros vamos a pasar el cable para que éste no moleste y quede perfectamente instalado e insertado y no se vaya a mover de su sitio no mira es muy fácil simplemente lo que hace es colocarlo en estas pestañas y le da un poco de longitud para evitar bueno que se vaya el cable vaya a partirse o algo o algo similar entonces simplemente lo que hacemos es colocarlo conectamos a un a uno de estos digamos estos puertos usb mediante con el cargador de nuestro teléfono también te puede servir y bueno lo único que hace es la conexión y ahora sí lo conectas a la pared estoy aquí funciona aproximadamente el ventilador con 12 voltios cuando enciendes ya de inicio tienes las estas estas pequeñas luces mira también puedes tener en una especie de luz ambiente bueno y puedes ir cambiando las velocidades tiene tres velocidades y a la cuarta ya éste se viene y se apaga automáticamente luces ambiente también tiene así que ya las vamos a ver más adelante bueno entonces ahora sí vamos a proceder al llenado yo te recomiendo eso sí que coloques unos unos pequeños cubitos de hielo antes de comenzar a llenar la bandeja la bandeja se llena por este sitio bueno también puedes quitar la tapa si así lo deseas y lo puedes dejar lleno totalmente y no lo que cuando no lo vayas a mover a transportar de un sitio a otro no así que bueno yo lo voy a dejar aquí lo voy a dejar casi lleno voy a dejar un espacio vacío y ahora me dedico a retirar el filtro algo de las instrucciones especifica que el filtro debe ser mojado previamente antes de antes de empezar a encender la unidad entonces vamos a coger un poco de agua y las vamos en este caso yo tengo un spray de estas botellitas de atomizadores y vamos a atomizar el agua y vamos a humedecer todo el filtro así que normalmente lo volvemos a conectar a colocar en el sitio que les corresponde y cerramos la bandejita listo hacemos un clic y ya está ahora sí podemos nosotros proceder a encender la unidad aquí tenemos la primera velocidad con una velocidad bastante bastante suave la verdad que sí sí se puede percibir un poco de digamos aire aire fresco lo que lo que hace este ventilador es que te te va atomizando pequeñas partículas de agua van bajando y mediante un ventilador interno las va las va a ir empujando hacia el sitio que tú quieras refrescar no pues en este caso una persona puede ser y también bueno aquí están las luces ambientes que yo te decía tú puedes ir las variando cambiando existen como dos o tres colores si no es mal recuerdo verde rojo y amarillo bueno aquí está el ventilador no sé si alcanzas a percibir el agua que cae en la parte la parte superior son unas pequeñas micro gotas las cuales van a ser empujadas hacia el exterior mediante el ventilador van a ser orientadas de acuerdo a la velocidad que tú hayas seleccionado son tres velocidades y bueno aquí tenemos mira aquí se puede sentir digamos el aire fresco el aire un poco helado porque porque recuerda que yo cuando yo puse unos pequeños cubitos de hielo y agua para ver qué tal se siente digamos el el ambiente bueno la verdad es que no alcanza mucho no abarca demasiado pero para estar aquí en la oficina queda queda muy bien mientras estás haciendo algún tipo de reporte o algún tipo de situaciones en tu computadora no bueno la verdad no te va a airear toda la habitación pero si una pequeña parte mientras tú estés cercano bueno espero que les haya gustado este este vídeo y gracias por acompañarme a hacer el unboxing y la revisión de este ultra air cooler pero que les haya gustado este vídeo adiós